¿Sabías que el ácido oleico que contiene el aguacate ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo y protege el colesterol bueno? Vamos a preparar un licuado verde con aguacate y vamos a hablar sobre sus beneficios. El objetivo de nuestros videos es conocer las propiedades de los licuados. La preparación es muy simple, si no te interesa saber sus beneficios, en la pantalla puedes ver los ingredientes. Si te interesa saber sus beneficios y cómo es que se recomienda tomar, quédate hasta el final, ya que en la parte final del video les diré cómo se recomienda tomar. Para preparar nuestro licuado vamos a utilizar 3 hojas de espinacas grandes o una taza de espinacas. Las espinacas son una rica fuente de betacarotenos, una sustancia química que forma la vitamina A en el organismo. La vitamina A es importante para nuestros ojos y el sistema inmunitario. Cuando utilizamos la espinaca cruda, nuestro licuado favorece los procesos intestinales y previene el estreñimiento. También tiene una alta concentración de antioxidantes que previenen que las células se deterioren. Nos aporta calcio, clorofila y fibra, que estimula la producción de glóbulos rojos. Su alto contenido en hierro nos ayuda a aumentar los niveles de hemoglobina. Contiene un antioxidante conocido como ácido alfa-lipoico, que ha demostrado reducir los niveles de glucosa, aumentar la sensibilidad a la insulina y prevenir los cambios oxidativos inducidos por el estrés en personas con diabetes. Vamos a utilizar también aguacate. El aguacate tiene un bajo contenido de azúcar y carbohidratos, pero un alto contenido en grasas. La mayoría de las grasas que se encuentran en el aguacate son grasas monoinsaturadas, el tipo saludable para el corazón, que también se encuentran en el aceite de oliva y las nueces. Este tipo de grasas pueden ayudar a mantener bajo control los niveles de colesterol en la sangre y a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, que lamentablemente es una complicación frecuente de la diabetes cuando no se controla. El aguacate ayuda a reducir de forma segura la resistencia a la insulina, gracias a una molécula de grasa llamada abocatina B. Agregamos el aguacate ya que contiene efectos antioxidantes. Es bueno para el sistema inmune, ya que fortalece nuestras defensas. Y al ser rico en fibra, el aguacate ayuda al organismo a saciar el apetito, evitar el estreñimiento y regular los niveles de glucosa en la sangre. Vamos a utilizar manzana verde. La manzana verde nos ayuda a regular los movimientos intestinales y a prevenir el estreñimiento. La fibra y potasio que contiene la manzana verde son esenciales en el control de la presión arterial alta y los niveles de colesterol, ya que el potasio actúa como un electrolito que equilibra la humedad de las células, apoyando así el funcionamiento normal del corazón. Las manzanas nos van a ayudar a regular el nivel de azúcar de la sangre de tres maneras, estimulando las células beta en el páncreas para secretar insulina, disminuyendo la absorción de glucosa en el aparato digestivo y aumentando la captación de glucosa de la sangre mediante la estimulación de los receptores de insulina. Las manzanas también contienen un flavonoide que ayuda al hígado a producir bilis, encargado de expulsar directamente las toxinas del cuerpo. La mayoría de las dietas para la limpieza del hígado o desintoxicación del hígado se utilizan la manzana. También vamos a utilizar leche de almendras y linaza molida. La leche de almendras también es rica en grasas y proteínas en relación con su contenido de carbohidratos. Por esta razón, no provocan aumento de los niveles de azúcar en la sangre, así que pueden tomarla personas con diabetes y aquellas que siguen una dieta baja en carbohidratos. La linaza es un alimento increíblemente saludable. Una parte de su fibra insoluble está compuesta por lígnanos, que pueden disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca y mejorar el control de azúcar en la sangre. Su fibra mejora la salud de los intestinos, la sensibilidad a la insulina y la sensación de llenura. Al incluirla en nuestro licuado nos va a ayudar a reducir la inflamación, disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas, disminuir los niveles de azúcar en la sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina. Cuando tomamos licuados verdes, aportamos nutrientes y desintoxicamos nuestro organismo, pero siempre es importante llevar una alimentación saludable. Y déjame darte un consejo. Si eliminas por completo todo lo que tenga azúcar añadida y lo que contenga harina, créeme que tendrás más energía y un cambio radical en tu vida para bien. Este licuado se recomienda tomar en ayunas de dos a tres veces en una semana y puedes combinarlo con otros licuados que tenemos en la sección de videos de la página. Espero que el video te guste, si es así, regálame un like. Y si crees que la información es importante, comparte el video con tus contactos y muchas gracias por hacerlo. Este es tu canal John Lando y estamos en contacto.